La justicia de España tiene pruebas de que Vendrell hace parte de la organización criminal denominada Terra Liú, estructura que, a través de la violencia, ha buscado la independencia de Cataluña, proceso por el que hay decenas de personas condenadas y otras pendientes por responder ante los tribunales, como es el caso del fugitivo Carlos Pudimor, favorecido con una amnistía corrupta que impulsó el alcalde presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. A pesar de dicha amnistía, los jueces insisten en que hay crímenes que no pueden ser olvidados, razón por la que continúan buscando su apresamiento. Respetados medios de comunicación españoles como el diario ABC y la plataforma Libertad Digital, ha revelado una creciente investigación judicial en la que aparece, una vez más, el asesor de Petro, Javier Vendrell, quien desde 2022 ha sido uno de los consejeros que más oye al Gustavo Petro. De hecho, hace pocos días, el expresidente Uribe señaló que Vendrell estaría promoviendo acciones violentas en el país. En palabras del exmandatario colombiano, Javier Vendrell, catalán nacionalizado en Colombia y quien tiene pendientes con la justicia española por presuntos vínculos con organizaciones terroristas, agita en universidades el nuevo estallido social. Parece, de acuerdo con las pesquisas de la policía de España, que los tentáculos del peligroso Vendrell llegan hasta Rusia. En efecto, y de acuerdo con las revelaciones periodísticas de un informe de 196 páginas que fue elaborado hace menos de dos semanas, el nombre de confianza de Petro hizo parte de la denominada Operación Troya, una trama con la que los independentistas catalanes buscaban que Rusia prestar apoyo logístico y económico una vez fuera perfeccionada la cesión de Cataluña en 2017. Según el organigrama de la estructura delincuencial, Vendrell estaba encargada de los asuntos de comunicación y para tal efecto se habría creado un equipo conjunto, que estaría integrado al menos por Vendrell, David May y Jaume Roules. Ese equipo, de acuerdo con el diario marilenio ABC, sostuvo una reunión en Londres con nadie menor que Juliana Sánchez, con quien se habría fabricado un relato que favorecería a los independentistas ante la comunidad internacional y facilitar el apoyo del régimen de Putin a esa causa ilegal. Ese es el calibre de la persona que le habla el oído al presidente Colombia, además de los datos de Vendrell con bandas terroristas surge esta nueva información que lo vincula íntimamente con el gobierno ruso, ese mismo que se encarga de estimular la desestabilización en diferentes zonas del planeta. Lo cierto es que Vendrell está a salvo Colombia por cuenta de la protección que le brinda Gustavo Petro, quien por ahora no lo entregará a la justicia a España para que responda por los delitos que se le indirgan.